Música Ay pues desde ahí hubieras empezado Licenciada, buenas tardes, ¿cómo está usted? Geniero, buenas tardes Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes Arquitecto, buenas tardes Doctora, buenas tardes, ¿cómo está usted doctora? Esa es la doctora de pista que me sacó la muera equivocada ¿Qué está haciendo? Oiga, ¿pero qué está haciendo? ¿Cómo está, estoy haciendo? Me dijiste que saludara con educación Sí, pero con la manita no Ah, con la manita no Ah, entonces ahí hubieras empezado A ver, con el codito 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 Tampoco Ah, con el codito tampoco Ah, pues ya sé, entonces Con el piecito A ver, déjame el piecito A ver, a ver, ¿cómo lo ha hecho? Eh, pero ya sé, con la manita no Oiga, con el piecito menos Ah, con el piecito menos Ah, pues entonces bueno, ya sé, con la caderita ¿Cómo está, comenta? Eh, eso lo ve ¿No lo ve con manita? Eh, eso Y ustedes, aquí hay otro Oiga, miren que usted no puede saludar Ni con la manita Ni con el codito Ni con el piecito Ni con la caderita Oiga, entonces Usted tiene que saludar con la boca Con la boca Ay, parame Ay, parame Ay, parame Oiga, ay, ¿qué estás haciendo? Pues estoy saludando con la boca Oiga, cuando digo que va a saludar con la boca Porque va a la caderita Ay, me la caderita Ay, para que se ocupe Oiga, ¿qué haces? ¿Qué le está apelado? Oiga, pues no he visto Usted no sabe saludar Así que yo le voy a enseñar ¿Usted me va a enseñar? Yo le voy a enseñar Pita atrás de mí Oiga, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás repitiendo atrás de ti? Ahora digo que me pita atrás de mí Porque me vas a arreglar Ah, te voy a arreglar Bueno, pues así ya cambia las cosas ¿Vas a decir Muy buenas tardes Estirados y asesines? Muy buenas tardes Estirados y asesines Y uno que otro Dí Muy buenas tardes Y asesines ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Muy buenas tardes Niños y niñas Muy buenas tardes Niños y niñas Es la que niña Oiga, ¿cuál es? Niñas ¿Qué es? ¿Qué van a decir? Muy buenas tardes Señora y señorita Muy buenas tardes Cebollas Y cebollitas Y uno creo que lo cebollón Es para decir Es para mí un placer Ah, es para mí un placer Y tiene, ¿no es? Así tampoco Y le echaron cocos Y no sabe nada Ah, no, a mí no me gusta la verdad ¿Qué es bueno? Porque no tiene Bueno, mejor ya se acabó Bueno, mejor ya se acabó Bueno, mejor ya se terminó Bueno, mejor ya se terminó Mejor vamos a echar una porra Mejor vamos a echar una porra Miren Noel, está rebeliando Miren Noel, está rebeliando Miren Noel, está rebeliando Miren Noel, está rebeliando Ahorita vas a ver Ahorita vas a ver Yo tengo la cara de burro Que apenas se dio cuenta Este hombre A ver, ¿por qué no lo existe? Porque yo no tengo la cara de burro ¿Qué tal cada vez que tiene? Ahorita vas a ir Gracias por ver el video.